Marco Veratti, por allí el que estaba intentando era macho, se equivoca, la mela, allí se venía buscando el remate, gol, sí, gol de Higuaín, poniendo el partido 1 a 0 para el equipo Argentina sobre Italia, lo hizo Gonzalo Higuaín. Miren qué buena de la meta para Higuaín, amaga Gonzalo Higuaín y mete ese brutal derechazo en el Olímpico de Roma para marcar el primer gol para la selección Argentina, ahí está, qué bien Higuaín, había hecho dos buenas jugadas por la de... El despeje, por ahí levantaba, quería, pero no podía, Florenzi, y ya la controla el arquero argentino, estoy hablando de Andújar. La contra, la contra, la contra con Higuaín, Vaneca que estaba llegando, gol, argentino. ¡No! ¡Ever Vanega! Dice que la Argentina le está ganando en el Estadio Olímpico de Roma, Italia, por 2 a 0. Bien, Higuaín, como mandan los libros del contraataque, amagó primero a dársela a Palacio, apareció por derecha a Vanega, recién ingresado. Esa es Colochini, que ahora también es capitán. Por aquí aparece Tim María, Tim María, que lo viene persiguiendo, triviamente, ese es el jugador Aquilani. ¡El toque! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diceñe! Por el partido 1-2, luego del pase de Osvaldo, Argentina 2-Italia 1. ¡Gol! 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 Una pelota que pierde Biglia. Un toque. ¡Gol!